Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más, qué bueno que están aquí conmigo una vez más. Este es mi casa, bienvenidos a mi cantón, aquí estamos y bueno, si escuchan el sonidito de la lluvia es que está lloviendo por allá. Oigan, ahorita leí un comentario del video que acabo de subir, bueno, hoy cuando ustedes lo vean dos días antes, pero que decía que les gustaba como, como, hacía así como toda loca al decir hola, pero bueno. Ahora, el día de hoy les traigo un video con unas experiencias que yo les pedí porque les escribí por Facebook y por Twitter que si ustedes habían tenido alguna experiencia rara por Zoom, que me la mandaran por mail. Ahora, si ustedes no saben qué es Zoom, Zoom es esta aplicación en la que la mayoría de los trabajos y de las escuelas pidieron descargar para ahí tomar sus clases o hacer juntas de trabajo y demás. Entonces, pues ya tenemos que varios meses... ¿Están tocando? Entonces, bueno, ya tenemos varios meses usando estas aplicaciones de videollamadas, pues por lo de toda la cuarentena y demás y pues obviamente estas cosas raras no dejaron de pasar, porque pues si nos pasan cosas raras en nuestra casa, ¿por qué no nos deberían de pasar mientras estamos haciendo videollamadas? Así que bueno, vamos a estar hablando de las experiencias extrañas que tuvieron y cuéntenme en los comentarios si ustedes también experimentaron algo así súper raro. Pero bueno, antes de comenzar, ya saben, mis anuncios rapiditos de que aquí les dejo mi TikTok. Por ahí estoy haciendo series diferentes, o sea, de que encuentro cosas en Google, de que mensajes raros, bla, bla, bla. Aquí se los dejo. De este lado les voy a dejar mi Instagram. Ahí les dejé una sección como de preguntas frecuentes, personales, que más me hacen. Por si son nuevos, por si quieren saber sus datos, por aquí les dejo en mi Instagram. Y cada domingo, o sea, hoy tienen una foto nueva, ¿ok? Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook, porque todos los días subo memes nuevos de terror. Si les interesa, pues ahí se los dejo. Y bueno, ya solamente recuerden suscribirse antes de que sigan con el video o antes de que se vayan de este video o demás. Y ya ahora sí vamos a comenzar con las experiencias. Ok, entonces, debido a la cuarentena, pues estamos en una nueva normalidad. Y en esa nueva normalidad había estado, pues, muy de moda Zoom, la aplicación Zoom. Y pues bueno, aquí les voy a contar unas de estas historias mientras aparecen unas fotitos aquí para que ustedes las vayan viendo entrando en un ambiente. No se preocupen, ya saben que yo no pongo screamers ni nada. Y vamos ya adelante. Esta historia nos la manda Meli. Hola, Marijo, leí tu publicación en Facebook y no podía esperar más para contarte mi experiencia en Zoom y en otras plataformas. En Zoom, una vez estaba en llamada con unos compañeros y en eso se escuchó como si alguien hubiera entrado en la llamada. Yo era la anfitriona, entonces me saqué de onda porque, según yo, solo éramos dos chicas, tres chicos y yo, es decir, seis personas. Pero sí se escuchó el sonido de que se había unido alguien. Entonces chequé entre las diferentes cámaras y no se veía nada raro, aparentemente. Luego de un rato nos dimos cuenta de que mi cámara estaba doble, es decir, que se veían dos yo, pero la otra no se movía ni nada. O sea, no sé si ustedes se lo imaginan, pero dan de cuenta que un pedacito de su cámara, pues sí eres tú con los movimientos y demás, y el otro eres tú también, pero así, como seria, qué miedo, ok. Pero la otra no se movía ni nada, era como si estuviera congelada la imagen. Obviamente todos nos estábamos espantando y pensamos que era un error de la plataforma. Hasta que en la cámara se vio cómo movió los ojos. Todos nos espantamos y nos salimos todos de la llamada. En otras ocasiones también se escucha el sonido de que alguien se une y en broma decimos, alguien los está espiando. Y luego, luego de que decimos eso, se escuchó el sonido de cómo si se salieran de la llamada. A partir de ahí ya no hemos hablado por ahí. ¡Qué miedo! Déjenme ustedes como que alguien se meta en la llamada así misteriosamente como en la película de Eliminar a Amigo, creo que era. Pero que tú te veas ahí que no te muevas, wow, eso sí me hubiera traumado un poquito. Ok, la siguiente historia es de Madeleine. Hola marijo, quería contarte algo muy extraño que me sucedió y es que en mi casa pasan cosas raras, pero en verdad muy leves. Hace unos días tenía clase en Zoom y toda mi familia estaba durmiendo. Y como mi computadora está en el pasillo, lo sé, algo raro, claramente vi en la cámara cómo pasó algo atrás de mí. Pero pensé que eran mis reflejos. Y entonces mis amigos me dijeron que también lo habían visto, o sea, eso que pasó atrás de ella, que no era ella. Me asusté mucho y de ahí pasaron los días normal hasta que empezaron a tirar agua en la puerta de mi patio y no había nadie. La verdad es que en mi casa se escuchan pasos, incluso las veces que me he desvelado se escucha que mi mamá se levanta, pero no es así. Es lo que les digo, si en tu casa pasan cosas, ¿por qué ustedes van a pensar que mientras estás en la videollamada, pues no puede que pase algo? Recuerden que hay algunos espíritus que les gusta llamar la atención, que les gusta que sean notados o quieren darse a notar. Entonces, pues esto sí puede pasar. Vámonos con la siguiente experiencia. Esta experiencia es de Gabriela O. Mavis. Esta historia me pasó hace más o menos un mes y medio. Estaba en mi clase de inglés por Zoom, como eso de las 4 p.m. Y todo iba relativamente normal. El caso es que yo estaba tomando la clase en el comedor y desde ahí se puede ver la cocina. En cierto punto me levanté para ir a tomar agua y dejé la computadora con la cámara prendida. Digo, obviamente pues estaba con la clase activa y pues ella se levanta y va, pero pues que se ve que ahí sigue, ¿no? Y bueno, dejó la cámara prendida apuntando a la cocina, pues recuerden que de donde estaba sentada pues se alcanzaba a ver. Yo llevaba audífonos Bluetooth, así que escuchaba lo que ellos decían, aunque no viera sus pantallas. No había pasado ni un minuto literal cuando una compañera dijo, ay mira, ahí está el gato de Gabi. Y justo se trae el gato, ok. Cuando escuché eso, me extrañé mucho, pues yo no tengo mascotas. Ni siquiera un hermano pequeño que pudiera estar gateando por ahí, que se pudiera confundir con un cachorro. Que bueno, o sea, un niño gateando así grande o un bebé a un gato, pues sí hay mucha diferencia. Yo desde la cocina les dije de qué estaban hablando y que yo no tenía ningún gato. Luego la maestra me dijo, sí, ese que está caminando por el pasillo. Gracias a que la profesora me dijo eso, supe que era verdad, que no se trataba de ninguna broma. Me espanté, ¿para qué les digo que no? Volví al comedor, no sin antes ver el pasillo, aunque claro, no había nada. Y les volví a decir que eso no era posible, pues yo no tengo un gato o ningún otro animal. Creo que ahí sí se asustaron un poco, pero no pasó a más ese día. Un tiempo después le pregunté a la maestra sobre eso y me dijo, sí, era un gato, pasó por el pasillo. Le dije, ¿pasó rápido o caminaba raro o algo así? ¿Existe alguna posibilidad de que se hayan confundido? Y pone, sí, literalmente sí le estaba interrogando. Ella me dijo, estoy muy segura de que era un gato. Pasó a una velocidad normal, por eso todos lo vimos. Si no era un gato o un animal, ¿por qué razón caminarían cuatro patas? Y ella pensó, pues porque es un demonio. Yo creo saber quién era. Verás, yo tuve una gatita hace mucho y lamentablemente falleció repentinamente. Tenía cáncer felino, pero nosotros no lo sabíamos. Quiero creer que es ella. Pues si no, estoy segura que no fue nada bueno. Así que, ustedes copen. Yo ya he sabido de estos casos donde los animales sí medio se aparecen así de repente o de que tienes un flashazo de que ves un animal. Y pues puede ser que sí sea tu animal, tu mascota que murió y pues que se te está apareciendo o te está acompañando. Así que, ¿cómo ven ustedes estas experiencias? Fíjense que me llegaron varios mensajes de que en TikTok había también una experiencia de una chica que decía que, andan de cuenta, te dan como que el link de Zoom, ¿no? Cuando alguien hace una conferencia, o bueno, eso me pasaba así de que si iba a tomar alguna clase mi hermana o así, les dan un link y ellos pues ya tú te unes y pues ya empiezas, ¿no? Pero bueno, el caso es que a ella le mandaban un link y ella al querer meterse, que era un link de su clase normal, o sea, no crean que era así como que de sus amigos o algo, era de su clase que ya había tomado otras veces, le picaba y la llevaba, sí, a una conferencia, pero en esa conferencia solo había una ventana y era una persona llorando. Ella se asustaba y se salía, pero volvía a darle click, o sea, al pensar de que, ay, no, me equivoqué, volvía a aparecer a esa conferencia de una persona llorando. ¡Qué miedo! O sea, por más de que ella haber tratado de cambiar o no sé, siempre la llevaban a esa misma conferencia de una persona llorando. No se veía claramente en pantalla, pero se escuchaba que la persona pues no la estaba pasando bien y hubo un punto en el que ella se asustó y pues ya simplemente no quiso como que ya entrar. Pero no, por más que busqué, por más que les contesté a las personas que me escribieron sobre ese TikTok, no di con él, así que pues lamentablemente no se los voy a poder poner aquí. Lo voy a seguir buscando, pero no sé, no sé si lo haya borrado, no sé qué onda, porque pues no, no, ya no me apareció. Pero bueno, fantasmitas, espero que les haya gustado mucho estas experiencias. Este video no cuenta como sus experiencias paranormales porque estas son como especiales de Zoom, así que no se apuren que sus experiencias van a salir la siguiente semana también. Y les digo, si tienen más experiencias, por lo cual yo pueda armar una segunda parte de este video de experiencias por Zoom, envíenmelas por correo, por favor. Mi correo está enlazado en la cajita de descripción, ahí está, de que mi correo tal cual. Y ustedes me lo mandan, tienen que fijarse muy bien porque muchos me dijeron que me estuvieron mandando, pero que no los aceptaba, porque en vez de poner guión bajo, solo ponían un guión, y pues así no es mi mail, tiene que ser guión bajo para que pues sí me llegue. Y pues bueno, entonces los espero por mis redes sociales, espero que les haya gustado mucho. No olviden checar videos anteriores que les pueden gustar. Subo cuatro o dos semanas, es decir que tienen tres de esta semana, con este cuatro, que pueden ver este fin de semana, este dominguito. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente video. Recuerden sus saludos hasta el final y nos vemos a la próxima. Besitos, bye. Hola fantasmitas, está cayendo un tormentón atrás, pero bueno, bueno, atrás de mí no, o sea aquí. Bueno, el día de hoy los saludos son para May Sif, para Jennifer Poblete, para Janet Reina, también para Mocochi Pechan y Marcos Pazán. Y los seis comentarios que pusieron el emoji secreto, recuerden que lo doy por historias de Instagram cada que subo un video nuevo. Así que nos vemos al siguiente video. Bye.